Bienvenidos y bienvenidas a su revista Huracán al Día TV, les saluda Abigail Seas. En esta edición abordaremos diversos temas de interés. También tenemos de invitado al doctor José Zaballo y a la maestra Ilenia García. Pero no sin antes recordar que deben de seguir el protocolo de seguridad. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19 y en este inicio del segundo semestre, haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Con la presentación del libro Diaspora Dispares, la Comisión Afro conmemora el mes de la herencia negra. Jocely Flores nos trae la siguiente nota. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán ha través de la Comisión Afro del Recinto de Bluefields llevó a cabo un importante evento, la presentación de la traducción del libro Diasporas Dispares en la que Huracán participó con la cooperación financiera de SAI. El libro narra la historia del pueblo creol de la costa caribe de Nicaragua, contribuyendo a consolidar su memoria social, identidad étnica y políticas raciales. El libro Diaspora Dispares consta de 7 capítulos. Es un libro voluminoso, tiene en total, la versión en español tiene 80 páginas, pero realmente el contenido, a pesar de que podemos decir que es denso, es apropiado porque analiza profundamente los orígenes de la sociedad cruel y cómo ha evolucionado durante los años, durante las décadas y durante los siglos de estadía o de residencia aquí en la costa caribe de Nicaragua. Por ende, la densidad no debe ser un problema para que lo leamos o no. Cubre desde el inicio de la llegada de los británicos quienes trajeron a los esclavos negros de África y desde ese momento hasta la promulgación de la autonomía, la ley de autonomía regional, entonces también abarca todo el uso de la resistencia política de la población creole durante los años hasta el momento de la revolución y en los años de los 80. Huracán logró obtener los fondos a través de, en el auspicio de SAI para poder imprimirlo al español y luego podamos hacer la publicación del mismo, entonces creo que sin la ayuda de Huracán probablemente con todo lo que está pasando en nuestro mundo actualmente no hubiéramos sido, no hubiese sido posible tener la publicación en este momento, entonces fue un rol muy determinante en relación a cuándo se podría publicar el libro. El autor que no había obtenido los fondos para publicarlo y Huracán hizo el trabajo de poder facilitar esos recursos financieros para poder hacerlo. El libro hace una importante, o es una contribución, una oportunidad para que todos los nicaragüenses, los que no pertenecen al pueblo frugol, leyendo diásporas disparen, pueden tener una mirada de nuestra historia, pero desde otra perspectiva, podríamos decir de otro ángulo, también le permite a otros pueblos y tal vez podríamos pensar en el pueblo mayoritario, a los metisos, repensar críticamente sobre el racismo institucional, sobre el racismo individual y sobre los conceptos que nosotros tenemos, sobre los diferentes pueblos o etnias que convivimos en las regiones autónomas y en Nicaragua. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Huracán Recinto Nueva Guinea se sumó a la jornada de donación de sangre. Judy Robleto nos trae la siguiente nota. La donación de sangre es la posibilidad de salvar una vida y conscientes de tan importante acción, el estudiantado y personal de Huracán Recinto Nueva Guinea apoyan al Banco de Sangre Nacional mediante la donación. A partir del año 2010, la universidad ha estado apoyándonos directamente, poniéndonos a disposición las aulas de clase para llegar a los jóvenes y los muchachos, concientizarles y hacerles énfasis de lo importante que es donar sangre, tanto para abastecer los hospitales de nuestra región, como también obtener resultados de nuestra donación de sangre. Acá la universidad pues ha sido pionera en lo que es la donación de sangre, siempre que hemos venido pues hemos llevado buenos resultados, hemos llevado alrededor de 70, 80 unidades de sangre cada que venimos. Para nosotros los estudiantes de enfermería intercultural es un compromiso con la vida del ser humano, donar sangre es vida, ya que donando sangre ayudamos a las posibilidades de las personas a mejorarse cuando una persona tiene algún accidente de tránsito, alguna enfermedad grave. La actividad que se ha vuelto una costumbre desde hace años entre la comunidad universitaria se reafirma en cada visita de la institución que trabaja para la recaudación de sangre, viendo a la universidad como una aliada para tal acción. Donar sangre no es simplemente decir que nos van a sacar este líquido que es vital para nosotros, como sabemos en realidad es vital pero va a ayudar a otras personas, nuestra sangre puede ayudar a salvar hasta tres personas, la vida de tres personas, entonces es muy importante. Y como enfermero a nosotros es algo primordial que tenemos y moral ayudar a las personas en cualquier ocasión y a como sea y si donar sangre es la única forma que podemos salvar a una persona, pues lo haríamos tantas veces sea posible y podamos donar. Por eso les digo que donar sangre es bueno y pues no se preocupen, que la sangre se repone alimentándose bien y tomando líquidos nuevamente. Según expertos, la sangre una vez extraída tiene un tiempo de vida limitado y hay grupos sanguíneos más raros que otros, de ahí que en ocasiones, especialmente en catástrofes naturales y accidentes, que se hace sumamente importante la donación. Sintoniza nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes. En el canal 22, voz e imagen de la autonomía en Bilgui a las 5 y media de la tarde. Y no olvides seguir el protocolo de seguridad ante el COVID-19. A continuación veremos el siguiente mensaje. Y no olvides, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Hola, bienvenidos a su revista Huracán al Día TV. Les saluda Abigail Seas. El día de hoy tenemos de invitado al doctor José Zaballos. Él es nuestro secretario general de Huracán. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias por la invitación. Todo un honor. Hoy vamos a hablar sobre tu tesis doctoral. ¿Cuál es el tema de su tesis? El título de la tesis fue La universidad y la efectividad del desarrollo comunitario con identidad en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragua. ¿Qué saberes generó el desarrollo de su tesis? La tesis explora a partir de tres teorías. La teoría o el enfoque de capacidades, las teorías vinculadas a participación democrática especialmente y las teorías vinculadas a capital social, que es una de las corrientes de los procesos de reconstrucción o fortalecimientos comunitarios. A partir de ahí se hace una propuesta que le hemos denominado la apropiación comunitaria o la apropiación colectiva del desarrollo con identidad. ¿Y en qué se basa lo de la apropiación comunitaria? Es por todos conocidos que para que pueda haber realmente desarrollo tiene que haber sostenibilidad y que los procesos de acompañamiento tienen que generar esos impactos que den sostenibilidad. Y obviamente lo que hemos encontrado es que previo a todo eso tiene que haber apropiación de la gente, de que ese acompañamiento y ese proceso está en línea con sus sentires, saberes y también hemos agregado quereres en el ámbito de nuestra universidad. Entonces el libro que tenemos por acá es parte de tu tesis doctoral. Este libro prácticamente es una propuesta que hacemos desde la universidad alrededor de qué elementos podrían considerarse en ese caminar hacia una mayor eficacia, un mayor desarrollo desde la identidad y desde la cultura de cada pueblo. Doctor, ¿y dónde podemos encontrar el libro? Va a estar en nuestras bibliotecas, en estos espacios de lectura que tienen nuestros recintos y extensiones. En algún momento esperamos que esté también en formato digital en el portal de revistas de la universidad. Ha sido muy fructífero. En el plano personal debo de confesar que me he encontrado a un ángel, el doctor Kuldo Bonseta, que es un brillante intelectual en el campo de la cooperación al desarrollo, pero también en el campo de cuestionar los cimientos de los que conocemos convencionalmente como desarrollo. Ha sido un caminar muy enriquecedor en el plano personal y obviamente la posibilidad de poder seguir aportando a la universidad, que es una de las mayores riquezas que uno tiene luego de hacer una tesis doctoral. Muchas gracias, doctor Zavallos, por acompañarnos en nuestra revista Huracán al Día. Y si no conoces sobre nuestro portal de revista, dónde encontrarla, puedes visitarnos en el portal de revista y podrás ver el mensaje ahora. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. 33 mujeres del barrio Sandy by Surpi participaron en el taller sobre la violencia desarrollado por el Centro de Estudio e Información de la Mujer Multietnica CEIN del recinto Bilwin. Neylin Calderón nos trae la siguiente nota. En el marco de la implementación del Plan de Acción del Estudio Investigativo Género, Violencia y Espiritualidad, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIN Huracán del recinto Bilwin realizó un taller sobre violencia con la participación de 33 mujeres habitantes del barrio Sandy by Surpi de la ciudad de Bilwui, Puerto Cabezas. Dicha actividad se realizó en el Centro de Innovación y Emprendimiento Comunitario Interculturales Lilman. Se seleccionaron tres barrios que fueron también parte de este estudio, que es el barrio Guaulalaya, el barrio Rosario Murillo y el barrio San Luis Benito. Entonces, ahora es como un estilo de devolución de los resultados de la investigación, pero a la misma vez es poder trabajar en qué aspectos problemáticos se encontraron y poder dar acompañamiento, como es el tema de la violencia, identificar esas otras formas de violencia que las mujeres están hablando desde sus entornos familiares, comunitarios y poder buscar estrategias o acciones resilientes desde ellas mismas para poder afrontar o sobrellevar o salir de sus situaciones de violencia. Las participantes de este taller lo valoraron de manera positiva porque podrán retroalimentar la información con la sociedad en general. Bueno, esta charla ha sido de mucha experiencia porque hemos compartido, ¿verdad?, cómo las mujeres sufren en sus hogares con maltratos. Entonces, se está hablando de varios puntos de la violencia física, verbal, territorial. Entonces, estamos viviendo ahorita estos momentos porque hay muchas mujeres que están sufriendo con este problema. Entonces, aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Nosotros estamos interactuando, ¿qué problema estamos pasando? Estamos planteando. Entonces, eso es muy importante porque nosotras expresamos, ¿verdad?, lo que estamos pasando. He aprendido mucho sobre los derechos de las mujeres. Hoy en día, muchas de las mujeres sufrimos violencia. Violencias que pueden ser físico, psicológico, económico, patrimonial. Entonces, he obtenido una bonita experiencia y espero compartir a los demás, a familiares, compañeros, para que estén informados. Nuestra realidad, pues, a vivir, pues, ¿cómo vivir una mujer? Ahora este tiempo es muy duro. Hay muchas mujeres que viven en violencia y nadie sabe, nadie sabe. Ellos viven en su casa. Entonces, estamos buscando la realidad, ¿cómo vivir fuera de violencia? Que desde ahora se trabaja en algunos aspectos problemáticos que se encontraron y cómo se les puede dar acompañamiento en los temas de violencia y otras formas de no violencia que se producen desde el entorno familiar y comunitario. Para Huracán al Día TV, les informó Neylin Calderón. Sintoniza los repris de nuestra revista Huracán al Día TV los días sábado en... Canal Comunitario Intercultural, Canal 5, en Bilwi a las 1 p.m. y Repris a las 7 p.m. En Rosita, Canal 7 a las 1 p.m. En el canal de YouTube de Jessy Let, Noti 5 a las 10 de la mañana en Bluefield. Vamos al siguiente mensaje. Yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Estudiantes de Desarrollo Local del Recinto Las Minas elaboraron maquetas de albergue con el fin de desarrollar sus conocimientos en el cambio climático y gestión de riesgo. José Garnos trae la siguiente nota. Estudiantes de Desarrollo Local de Huracán Las Minas en su campus de Ciuna están entregando las maquetas que construyeron donde identificaron las nueve áreas que debe tener los centros de albergues temporales en Ciuna en caso de un evento que afecte el barrio Luis Delgadillo de Ciuna. La directora del Colegio Alfa y Omega de la Iglesia Evangélica de Ciuna dijo que es muy importante el trabajo hecho por los estudiantes de Huracán. La actitud que han tenido el día de hoy y también por haber hecho una realidad nuestro plan de seguridad reflejado en esta maqueta el día de hoy. O sea, Dios bendiciendo a la jovencita estudiante y a todo el equipo de la Universidad de Huracán y también a la alcaldía que también está apoyándonos. Las autoridades municipales que participaron en el proceso de entrega de las maquetas en el Colegio Cristiano dijeron que ahora hace falta llevar a la práctica que los habitantes del barrio Luis Delgadillo lleguen y sepan en qué lugar estarán ubicados en el albergue. Hace falta ahora llevar a la práctica todo esto que está diseñado. ¿Qué significa esto? Que en los próximos ejercicios que están establecidos por nuestro gobierno nacional podamos con las familias de los puntos críticos traerlas a esta área. Eso sería la parte idónea ya para poner en práctica este plan. Los estudiantes y el docente de la clase Cambio Climático y Gestión de Riesgo explicaron el proceso que desarrollaron para terminar con la maqueta. Uno hicieron el plan de respuesta familiar es cómo va a actuar la familia en el caso de cualquier evento o fenómeno natural. Entonces el segundo ejercicio que hicieron ellos es trabajar el plan de respuesta municipal identificar algunos detalles y todos los centros de albergue en el municipio no tenían este instrumento es decir a dónde van a quedar las nueve áreas que por ley se establecen. Entonces decidimos que en medio de la pandemia estos muchachos hicieron este trabajo con su familia porque aquí esta maqueta no solo del esfuerzo del estudiante sino de su esposo de la esposa de los hermanos de los familiares y lograron construir la maqueta de todos los albergues urbanos que hemos venido entregando toda esta semana. Bueno, nosotros ahorita estábamos haciendo una maqueta que es representada al barrio Luis Delgadillo que corresponde a la iglesia Fuente de Sabiduría. Huracán desde su modelo de universidad comunitario intercultural desarrolla procesos vinculados a atender la problemática social de nuestras comunidades en la costa caribe. Desde Ciuna les informó José Garth. Te invitamos a sintonizar el reprise de nuestra revista los días domingos en en el canal 17 Nueva Guinea a las 1 pm. A continuación vamos al siguiente mensaje No olvides Yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En Huracán Recinto Nueva Guinea se desarrolló una sesión de trabajo con el fin de analizar la planificación que involucra el presupuesto. Judith Robleto nos trae la siguiente nota. En coordinación entre el área administrativa de planificación y autoevaluación y autoevaluación y con la participación del personal coordinador y responsable de áreas del recinto Huracán Nueva Guinea se desarrolla una sesión de trabajo para el análisis del contexto de la planificación que involucra presupuesto. En estos momentos estamos haciendo un ejercicio con todos los compañeros y compañeras que tienen actividades previstas para el periodo del tercer y cuarto trimestre. Es un ejercicio que es necesario hacerlo porque conlleva un cumplimiento dentro de la planificación que tenemos en el sistema de gestión universitario. Nosotros nos encontramos ahora en un proceso de hacer la revisión de nuestra planificación a ver cómo está nuestro plan operativo anual y en este proceso entonces para ver el nivel de cumplimiento de nuestro poder igual hacemos la revisión de las actividades versus presupuesto igual cómo va nuestra ejecución presupuestaria y acuerdo a las actividades planificadas en nuestro plan operativo y que tenemos en nuestro sistema de gestión universitario. Esto nos permite ver cómo hemos evolucionado y cómo nos dispondremos para la última etapa del año y al finalizar queremos que con todas las evidencias necesarias asegurar que hemos cumplido en gran medida o el 100% nuestro plan operativo anual. Durante la semana se trabajó en la evaluación de actividades desarrolladas y presupuestadas en el año 2020 las mismas que se encuentran alojadas en el sistema de gestión universitario. Desde la práctica de la construcción colectiva de los procesos en este momento en el recinto Nueva Guinea se desarrolla un análisis del contexto de la planificación y su presupuesto. Esto implica que todos los responsables de área vengan y revisen qué actividades o cuál es el avance y cumplimiento de la planificación operativa anual hasta el momento pero también qué actividades nos hace falta por cumplir en este segundo semestre. Eso implica que necesitan revisar qué actividades les falta cuál es el nivel de articulación que tienen para el cumplimiento de las actividades pero también cuál es el presupuesto que está disponible para lograr esto. Entonces con esto apuntamos a ser congruentes con lo que se plantea en nuestra filosofía institucional desarrollar procesos participativos en el que se construye precisamente el quehacer de esta casa de todos. Actividades como la expuesta se vuelven congruente con lo planteado en la filosofía institucional de Huracán donde se hacen procesos verdaderamente participativos y contextualizados. Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19 y en este inicio del segundo semestre haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y como les dije al inicio de nuestra revista hoy tenemos de invitada especial a la maestra Ylenia García ella es directora de cooperación externa de nuestra universidad ella nos va a hablar un poco sobre la sesión virtual donde hablaron un poco sobre la cooperación externa que tenemos en nuestra universidad que es parte del CNU. Bienvenida ¿Cómo está profesora? Mucho gusto Abigail muy bien gracias a Dios. Estuvimos participando en sesión virtual con la Comisión de Cooperación Externa del CNU donde estamos representadas todas las universidades valga la redundancia que pertenecen al Consejo Nacional de Universidades y la idea era darle seguimiento al plan operativo correspondiente al trimestre en el que estamos y algunas actividades que están planificadas y que se han venido trabajando de forma articulada entre las universidades entonces en ese sentido la idea era poder evaluar los avances y presentar algunos resultados de ese trabajo. ¿Hay algunos temas que destacaron en esta sesión? Sí para esta sesión la agenda contaba con cuatro puntos uno de ellos estaba relacionado al diplomado en internacionalización de la educación superior y cooperación universitaria que se está facilitando en el marco de esta comisión de cooperación externa del CNU y que está coordinado por la UNAM Managua ¿verdad? entre otras universidades que forman parte de esta subcomisión y en el cual están participando miembros de nuestra universidad en este caso hay cinco miembros de nuestra universidad que están participando en este diplomado se ha estado trabajando un poco en lo que es un instrumento para articular el tema de las redes en la que formamos parte todas las universidades y estuvimos revisando ese instrumento a propuesta de la universidad que coordina este proceso luego estuvimos analizando un poco una propuesta que nos correspondía como universidad en este caso Huracán para las universidades del Sesuca y la idea es continuar fortaleciendo este documento y al final vimos un poco se hizo una valoración del plan operativo correspondiente al segundo trimestre y la necesidad de poder evaluarlo para presentar un informe trimestral correspondiente a esta planificación entonces estas son parte de algunas articulaciones que ha venido desarrollando es correcto son procesos que bueno se han venido desarrollando desde el año pasado y que poco a poco se van construyendo se va avanzando y que tienen que generar productos que nos ayuden a articularnos mejor como instituciones a tener más acceso y a fortalecer el trabajo que hacemos como oficinas de cooperación externa internacionalización de las universidades del CNU muchas gracias maestra por acompañarnos en nuestra revista Huracán al Día TV es un placer tenerla acá en nuestra revista y bueno no olvides mantenerte siguiendo el protocolo de seguridad vamos al siguiente mensaje yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y hemos llegado al final de tu revista Huracán al Día TV no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y acompañarnos en nuestras redes sociales de Facebook Twitter e Instagram se despide Abigail Seas síguenos en la próxima edición de la próxima edición de la próxima edición de la próxima edición